5 curiosidades que no sabías del Alosaurus de Jurassic World Hoy le toca el turno al Alosaurus, un dinosaurio que a pesar de estar en Isla Nublar no lo vimos hasta la estampida de Fallen Kingdom. Alosaurus significa lagarto diferente, vivió en el periodo jurásico. Sí, porfirio un dinosaurio en Jurassic World que es del jurásico. Tenía una altura de casi 4 metros y medía 12 metros de longitud. El Alosaurus fue clonado por Ingen poco antes de los hechos de Jurassic World. Aún no habían sido introducidos en el parque y habitaban en el sector 5 de la isla. Una vez que Jurassic World fue abandonado, se liberaron todas las vallas del parque para que los dinosaurios pudieran caminar a sus anchas. Es por esto que el Alosaurus que vemos en Fallen Kingdom es juvenil, muy probablemente de los últimos que crearon. 4 ejemplares fueron sacados de la isla en el Arcadia en Fallen Kingdom, 3 juveniles y un adulto. En el corto de Battle of Big Rock, el adulto que vemos es uno de los juveniles liberados de la mansión Lodbuk. Como curiosidad, en este corto el Alosaurus no posee muñecas pronadas. El asesor científico de este corto manifestó que quería que tuviera también, aparte del halo, características dulzaurofáganas. Si quieres saber más cosillas del Alosaurus, suscríbete y dale like para que puedas estar atento a la parte 2 de este short.